Ahí estaba el festejo de los hinchas de Independiente de Medellín porque fue una fiesta en el obelisco hoy donde todos los hinchas se reunieron para festejar y ver el partido porque el partido fue de principio a fin vibrante. Fue una final digna, una final. Ahí está la cara de los hinchas pendientes, de los penaltis, todo el mundo comiéndose las uñas en los penaltis. Rafa, pero el mejor momento del partido sí fue cuando le bajamos la moral a los de Millonarios que estaban ya tirando voladores y quemando a sus propios hinchas allá, hombre. Bueno, de todas maneras, yo voy a felicitar al Chusco Sierra, mi hermano, al Chusco Sierra, asistente técnico de Millonarios Chusquito y lo bueno es que es el primer semestre que está Torres y el Chusco y se coronan campeones. Eso es lo bueno de este par de caballeros. Bueno, de esta manera llegamos al final del Superdate por el año 2012 agradeciéndole mucho a la doctora Selene Botero, al doctor Sergio Pajaro Valderrama, a los directivos del canal. Muchas gracias por habernos tenido este año. A todos ustedes, muchas gracias por vernos, escucharnos. Dios les bendiga muchísimo. Recuerden las palabras del salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tu Dios me hace vivir confiado. ¡Feliz Navidad, feliz Navidad y feliz año para todos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, feliz Navidad y feliz año para todos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.